Te presento el nórdico aloe vera microfibra de Picolim Home que te llegará a casa en esta funda de plástico y tela con asa y cremallera para que lo puedas volver a guardar adecuadamente cuando no lo estés usando. Lo tienes disponible en diferentes gramajes de 150, 300 y 400. Este que te muestro es de 150, perfecto para primavera-verano. Y como viene con esta bolsita con botones, podrás hacer un dúo con otro nórdico de gramaje superior para el invierno, uniendo las esquinas. Lo más característico de este producto es su suavidad, ya que el tejido es de microfibra perchada super soft, tacto seda, 100% poliéster y con tratamiento aloe vera, que protege y cuida tu piel, y aporta un efecto calmante. Su núcleo es de fibra hueca siliconada, con similar tacto y transpiración que la pluma. Lo podrás lavar en casa a una temperatura máxima de 30 grados. Si te gusta, lo podrás comprar en la tienda online colchones.es y en su red de tiendas físicas. Gracias. 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 Gracias.